Muy bien Rupert, el dispositivo de fertilización está listo. Esto me impregnará con el hijo que nos volverá a reunir a Brian y a mí. Primero le pongo pelo y saliva de Brian y una inscripción al preescolar porque ya se nos hizo tarde. Listo. Ahora tengo que entrar a la máquina y la máquina hará lo que sea que hace para que se impregne con éxito. No juzgamos a la máquina, no juzgamos a Stewie. Adiós, cuerpo. Me verás mientras me embarazo. Quiero verte mientras sucede. Y obsérvame, perra. Buenos días, Brian. ¿Qué es eso? Huele a orina. Y así es, Brian. Oh, por Dios, esa cosa salió positiva. ¿Lois está embarazada? No. ¿Meg está embarazada? Te vas acercando. ¿Qué? ¿Qué es lo que has hecho? Quieres decir que hemos hecho. ¿Qué? Brian, tendremos un bebé. Oh, por Dios. Y en 18 años se va a mudar. Oye, necesito que me lleves al doctor por mis vitaminas prenatales. No te llevaré a ningún lado. Dios, ¿cuántos meses llevas? No estoy seguro. Dos días, seis meses. Tengo que especular mucho pensando en esto. Ah, y mientras estoy embarazado necesito que le cambies la arena al gato. No tenemos gato. Ay, por favor, no discutas conmigo ahora. Ay, mi espalda me está matando. Y también he estado sintiendo un poco de... ¡Vareo matutino! Es por el bebé. Es por el bebé. Hospital. ¿Te ves ridículo con eso? No tan ridículo como para que me pusieras un bebé adentro. Bien, Raelín, soy el doctor Hartman. Antes de comenzar, quiero que sepan que romperé un récord esta noche. Bueno, se requieren dos para romper un récord. Te ves un poco joven. ¿Qué edad tienes? ¿Trece? ¿Catorce? ¿Quince? Pero él no me obligó a hacerlo. Yo también quería. Bueno, eso es importante. Es muy raro. Tu vagina parece tener un pene y dos testículos. No, cierto. Bueno, yo estornudé muy fuerte y todo eso salió. Ah, eso lo explica. ¿Podría ser eso de tomar un poco de fluido y decirme si va a ser un imbécil o un cretino? Oh, no te preocupes. Hay lugares donde pueden almacenar gente. Pero solo de mirarlo puedo decir que todo está bien. ¡Oh, eso es genial! Bien, Raelín, ¿tenías alguna pregunta para el doctor? Sí, este edificio tiene muchas escaleras. ¡Suscríbete al canal!